Buenos días a todos, se estarán preguntando qué es esto Esta es la cabina ZLX 12P, pero es ya por dentro Este es el amplificador, la unidad de potenciada Entonces acá tenemos que estas son las entradas de voltaje Acá tenemos el circuito rectificador Junto con este cuadrito que es el que rectifica el voltaje Tenemos el transformador de entrada Y todo esto es conforme al módulo de amplificación Las bobinas que reemplazan los pesados sistemas de amplificadores tipo H y tipo AB Son reemplazados por estas bobinas Que producen la misma eficiencia, la misma potencia Pero con menos peso Acá tenemos el amplificador de bajos Acá tenemos el amplificador de los altos, de los brillos Del driver de alta frecuencia que es de 200 vatios Y este es el amplificador de baja potencia que es de 420 vatios Hago una corrección, este es de 100 vatios Ahora que recuerdo bien, de 100 vatios Tenemos acá el módulo del procesador Muy bien elaborado Este solamente es la parte de una de las caras que tiene Que es la cadera trasera, la otra está en los botones Acá tenemos el flex que es el que transporta la información a la pantalla Aquí la tenemos Vamos a mirar adentro Adentro tenemos la corneta de alta frecuencia Que es utilizada en los modelos de la serie LX también Y utilizado en la serie ZLX Tenemos el buffer El bajo Que tiene un tamaño mediano Y pues tiene una potencia bastante generosa Suena muy bien Y este tenemos el absorbeor de las frecuencias de impacto Que ocurren dentro del parlante Y los transitorios que se generan al rebotar en las paredes Bueno, entonces aquí tenemos ya la revisión por dentro de esta cabina Espero que les guste Cualquier comentario me lo dejan ahí en la descripción del video más abajo Un abrazo para todos los amigos que observaron este video